Hace ya unos meses que se subió el último capítulo de top 5 plugins gratis que necesitas, pero hoy está de vuelta Y créanme que este es uno de los mejores capítulos, ya que los 5 plugins que estaremos viendo el día de hoy son instrumentos Yo los he estado probando y de verdad son muy muy buenos Que recuerda que si los quieres descargar los links van a estar en la descripción del video Y por acá arriba te dejo una lista de reproducción para que puedas ir a ver los demás episodios Pero bueno, pasemos a nuestro DAW y veamos estos 5 plugins gratis del día de hoy Vale, vamos a comenzar y ya estando aquí en el FL Studio, como pueden ver de este lado tengo los plugins Que de hecho a cada uno de ellos les puse un MIDI para que ustedes puedan escuchar y se den una mejor noción de cómo suenan los presets ya con una melodía Y de esta manera pues tengan una mejor idea de los mismos, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar con este primero de aquí llamado Retrogrid Lite Que es un plugin de la empresa Audiolatry que de hecho ya hemos visto otros plugins de la misma Y como ya nos tienen acostumbrados en esta ocasión nos tienen un producto muy muy bueno Que de hecho existe una versión completa de este plugin que cuesta 28 dólares y contiene 80 presets Aunque en nuestra versión gratuita solamente obtenemos 9 de ellos Pero déjenme decirles que la descarga vale la pena cada uno de esos 9 presets Ya que realmente son muy muy buenos Y que como pueden ver tenemos diferentes funciones para modificarlos Que más allá de lo básico como el Attack, Decay, Sustain y Release Tenemos otros efectos como modulación, distorsión, delay y reverb Así que bueno, voy a darle play a nuestra melodía que tenemos de este lado Y a su misma vez voy a ir cambiando de preset e ir jugando con los efectos Para que puedan ir escuchando un poco de cómo funciona Qué tal están sus presets y pues nada, escuchemos esto Suena durísimo como pueden escuchar, repito vale la pena la descarga Aunque nada más sean 9 presets pero de verdad están muy muy buenos Y como pueden ver los efectos que tenemos como ya escucharon también sirven súper súper bien Para transformar nuestro sonido y si además de esto le sumamos otros efectos aparte ya en la mixer Podemos conseguir cosas muy buenas Pero bueno, este fue el primer plugin, ahora pasamos al segundo llamado Clean Este plugin es de la empresa Quiet Music y básicamente es una kalimba Tenemos 15 presets ampliados de un instrumento real Y cada uno de ellos está modificado diferente para que nos dé una diferente textura Este plugin yo personalmente lo recomendaría mucho para dancehall, reggaetón, lo-fi Saben, como para vibes muy muy chill Pero bueno, vamos a escuchar la melodía que le puse Vamos a ir cambiando de sonidos y escuchen un poco de cómo suenan estas kalimbas Ok, suenan súper bien Obviamente no voy a ver cada preset como a detalle Pero como pueden escuchar suena súper duro Este fue el segundo plugin que de verdad está muy vibes, suena muy cabrón Pero bueno, ahora pasemos al tercer plugin que es este de aquí llamado Signature Light Este plugin de aquí es un sintetizador creado por KVR Audio específicamente para R&B Nos incluye 30 presets pero a comparación del pasado que nos incluía nada más 9 Pues creo que está bastante bien, ¿no? Y el mismo, al ser un plugin pensado para R&B Los niños que se van a encontrar son bastante chill, bastante vibe Que aparte de servirnos como tal para hacer R&B Nos pueden servir para otras cosas como dancehall, como lo-fi, como plugin B, etc Así que bueno, escuchemos un poco de ellos Como pudieron escuchar tiene presets muy buenos Y además de eso, obviamente igual tienen todos los knobs estos para modificarlos Pero bueno, este fue el tercer plugin, ahora pasemos al cuarto que es uno de mis favoritos Llamado Scratchpad Este plugin de aquí es de Dixon Beats y de Pantent Audio Que a ver, desde la interfaz esto ya tiene un 10 Ya va ganando, se ve súper cool, está muy original Personalmente me gusta muchísimo Ahora, pasando a lo importante que son los sonidos Es un plugin pensado específicamente para lo-fi Que tiene 12 presets entre basses, keys, leads, pads y una textura ahí abajo, ¿ok? Los sonidos en general están muy buenos, es algo que me llamó la atención Y que está muy bueno, es esta sección de aquí llamada Loafiness Que es básicamente como la cantidad de lo-fi, por así decirlo En la cual tenemos tres efectos de chorus trash Que vendría siendo como de saturación, como de interferencia, ¿saben? Y tenemos el wobble, que básicamente pues es un movimiento de wobble en el sonido Pero bueno, escuchemos un poco y vayamos moviéndole a esto para que me entiendan mejor ¿Qué me dicen, bros? Están durísimos, ¿no? Y lo que me gusta es que son sonidos que se pueden ocupar para prácticamente cualquier tipo de beat Tomando en cuenta que el urbano hoy en día es muy melódico Este tipo de sonidos se prestan perfecto, bros Así que bueno, este fue el cuarto plugin Y ahora sí pasemos al último Este de aquí que tiene un nombre medio raro Pero está muy bueno, llamado Hibiscus Que es un plugin de Sax Sounds Que de igual manera ya hemos visto productos de ellos Y en esta ocasión nos traen este de aquí Que como la vibra lo representa Todos los sonidos son muy chill, muy ambientales Y justamente los 23 presets que nos ofrecen Están pensados específicamente para lo-fi Y música cinemática, muy ambiental, muy chill Que aparte del mismo lo-fi Yo diría que nos pueden funcionar para otras cosas Como el mismo Plug & B Como Dancehall, ¿saben? Como para crear esas texturas de fondo para sus acordes Y hacer que suenen más completos Pero bueno, escuchemos un poco de los sonidos Personalmente me gustaron mucho Y no solo los sonidos de aquí Sino en general de todos los plugins que vimos el día de hoy Que al menos para este episodio hasta aquí llegamos Así que hasta aquí el video del día de hoy Recuerden que si quieren descargarlos Los links van a estar en la descripción del video Y no se olviden de checar la lista de reproducción Para que puedan ver los otros capítulos Y tengan más plugins gratis Suscríbanse si no están suscritos Activen la cámara de notificaciones Dejen su like, dejen su comentario Díganme cuál fue su plugin favorito Y también dejen más plugins gratis Que debería checar para futuros episodios De igual manera no olviden seguirme en mis demás redes sociales Como Instagram y TikTok Y bueno, de mi parte por hoy ha sido todo Yo los dejo con un beat que hice utilizando estos plugins Y pues nada, nos vemos en un próximo video Cuídense mucho, que sigan teniendo una excelente semana Un abrazo para todos Mucho love para todos Gracias por todo el apoyo Los dejo con el beat Bye AX make this ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!